Y pasas el arroz, y tus lindos ojos ven Tu figura no llega, mirando a otra mujer Y lo más curioso, que no puedes fingir Estás que te lo eres, porque yo me fui con ti Pequeña, orgullosa, tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero, pequeña, orgullosa Pequeña, orgullosa, tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero, pequeña, orgullosa Te lo escriti, te lo escriti Te lo escriti, te lo escriti, te lo escriti